¡Disparen! ¿Qué es lo que son eso? ¡El super! ¡Dame eso! ¡Dame eso! Ok, para usted. ¿Está muerto? ¡Estúpidos! ¡Si dicen eso, vuelven a la vida! ¡Dame esa arma! ¡Ve a revisar! Capitán, todo indica que murió. ¡Ve a ver! ¡Sí, señor! ¡Sal de allí, desgraciado! ¡Muéstrate! ¿Adónde? ¿Adónde se fue? ¡Capitán, allí! ¡Está intentando escapar por la salida de emergencia! ¡Él cree que podrá! ¡Debes rendirte, gusano! ¡Ayuda! ¡Disparen! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Capitán, no lo podemos matar! ¿Qué es eso? ¿Por qué no lo matas? ¿Qué carajos pasa? ¡Es el halo de protección del protagonista! ¿El halo de qué? ¡Banco tirador, dame tu arma! ¡Bien, aquí tiene! ¡Jódete tú y tu mierda del prota! ¡Muere, hijo de perra! ¿Qué? ¡Apunta a su cerebro! ¡Capitán, pruebe con esta mina de tierra! ¡Vamos! ¡Detonen! ¡Detonación! ¿Murió? ¡No preguntes eso de nuevo! ¿Y qué tal si digo que no murió? ¿Él lo estaba, entonces? ¡Oh, gran idea! ¿Estás vivo? ¿Definitivamente vivito? Un protagonista no puede morir fácilmente debido a eso. ¿Eso yo lo correcto, o no? ¡Jodido! ¿Realmente estás vivo? ¡Oye, oye! ¡Sigo creyendo que estás vivo! Me parece muy vivo, ¿no? ¡Tenga cuidado, Capitán! Oye, bigotón... ¡Qué brutal! ¡Un disparo directo! Aun cuando seas el protagonista, no puedes esquivar un disparo a quemarropa, ¿cierto? ¡Capitán, usted es el mejor! ¡Vámonos! ¡Capitán, sigue vivo! ¿Qué es esto? Protagonista, debes usar esta moneda todo el tiempo. Mi amada novia genera... ¡Capitán, ¿qué haremos? ¡Vámonos! ¡Capitán, es usted el mejor! Prota, estos son mis medallones de armas. Regrésamelos cuando puedas, ¿de acuerdo? Mi querido amigo, personaje secundario... ¡Vámonos! ¿Qué? Hermano mayor, este es mi borrador favorito para ti. ¡Me controles esta mamada! ¡Capitán, por favor, contrólese! ¡No puedo soportar esta mierda por siempre! ¡Listo y...! ¡Un solo intento! ¡Y un disparo! ¡Perfecto! ¡Ah! Y al final, no pude encontrarte antes de morir, hermano menor. ¿Qué? ¿Mi hermano mayor? No, no puede ser mi hermano menor. Hermano, ¿tú puedes reconocerme? No recuerdo mucho después de lo que me hicieron en el laboratorio experimental. ¡Demonios! ¿Cómo pudo pasar? ¡Te me cuidas, bro! ¡Qué maldito! ¡Bastardo escribió este guión!